Hacia las seis y cuarto de la mañana de este jueves 26 de agosto se presentó un accidente de tránsito en la calle 49 con carrera 22 del barrio Colombia en el que una camioneta y una ambulancia colisionaron bruscamente. Aproximadamente a las 06 y 30 se produce un accidente en la calle 49 con carrera 22 entre el conductor de una camioneta y el conductor de una ambulancia. Al llegar a la intersección el semáforo se encontraba apagado al parecer por fallas de fluido eléctrico y se ocasiona el accidente. Según información suministrada el conductor de la camioneta no presentó lesiones de gravedad. Con respecto a los vehículos de emergencia ya sea de ambulancias, vehículos de apagar incendios, la policía nacional a veces cuando van a emergencia o el ejército pues deben utilizar las sirenas, las luces o campanas. Es decir, avisarle a los demás conductores que van en emergencia. Cuando se llega a una intersección dice el código que este tipo de vehículos deben cerciorarse de que efectivamente los demás conductores les cedieron el paso o les ceden el paso para poder ellos cruzar la intersección. Al lugar llegaron unidades de la Inspección de Tránsito y Transporte Barranca Bermeja para acordonar la zona y realizar las respectivas investigaciones con el fin de determinar las causas de este hecho.